¿Qué tal a todos? Sean de nuevo bienvenidos a nuestro programa de expresión artística. Me alegra verlos en esta última clase de lo que es nuestra segunda unidad. Sean bienvenidos, vamos a dar inicio con lo que es viendo lo que es nuestro folleto. ¿Por qué no se lo empezó, ni lo que escribió, no terminamos? Bueno, les explico. Hoy simplemente es el repaso de toda la unidad en lo que vimos. Para que sí, concluyamos de una buena manera lo que es nuestra tercera unidad. De una unidad, no sé, ¿no? Y así mismo, si nos dimos cuenta nosotros, empezamos en lo que es aquí, ¿verdad? Dicen la pintura de los dibujos y llamamos la segunda unidad. ¿Y qué fue lo primero que vimos? Vimos los inicios de la pintura, ¿verdad? Aquí nos dimos cuenta nosotros que dónde fue que inició todo, también con un momento, también dónde, cómo empezaron a hacer los pequeños dibujos. Y sobre todo, ¿verdad? Que descubrimos, ¿verdad? Ya aprendimos algunos colores y sobre todo pintamos el dibujo que vemos abajo. Esto fue lo que vimos en nuestra primera clase. Principalmente supimos que los cardícolas, ¿dónde pintaban sus dibujos? Bueno, los pintaban en lo que era en la pared, como nosotros conocemos ahora, o como ellos decían, en sus cuevas, ¿verdad? Esto era lo que nosotros vimos en la primera clase, en los inicios de la pintura. Ya lo vimos lo que es la siguiente, que era la pintura como nuestro medio de imaginación. Vimos lo que era esto, ¿no? La pintura como nuestro medio de imaginación. Y nos dimos cuenta de que, ¿cómo es que a veces todas las cosas nos ayudan? Para que nosotros podamos mejorar lo que es una pintura o un dibujo de una manera mucho mejor. También descubrimos, ¿verdad? Que hay un dibujo aquí, como ustedes pueden ver, y lo que son unas texturas, las que ustedes pintaron. Esto es lo que nosotros vimos, ¿verdad? Y sobre todo, pudimos apreciarlo también. Bueno, luego pasamos y vimos lo que son los dibujos. Los dibujos fueron una parte muy importante, ¿verdad? Pero recuerda, creo que ustedes ya hacían dibujos, ya los hacían, aunque a algunos no, como que a ustedes les gustaba, pero ya intentaban hacer esos bienes pasos. Y eso era lo muy importante, lo que querían crear, y sobre todo, como que componer nuevos dibujos en nuestra actualidad. Bueno, esto es muy importante, ya que cada dibujo, que sea, y ya sea que ustedes lo estén viendo, y lo van a pasar a una hoja, o lo estén creando, es un paso muy importante en las artes sensuales. Tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Y de último, y después, venían lo que eran nuestros crayones. Y hablábamos de lo que ustedes trabajaban con los crayones de cera, ya se dan cuenta que en un grado mayor van a poder trabajar con crayones de madera, o más alguno ya experimentó con estos crayones, o algunos podrían trabajar con, si tenían hermanos, ¿verdad? Como son crayones de cera, pero se dan cuenta que muchas veces todo cambia, cada uno de ustedes tiene una manera muy distinta de pintar, y de una manera muy distinta de usar los crayones en el momento también, que es muy importante. Ustedes pueden ver, ustedes pueden alzar, y sobre todo pueden definir una manera muy distinta de cómo van a utilizar ustedes mismos los crayones, y eso es muy bonito. Y algo vimos con lo que seguía ya la pintura, y ustedes pintaron los dos paisajes que están aquí, ponemos cuenta que la pintura es el arte de representación gráfica, y ustedes, es una pintura comúnmente la hacemos con templas, pero la hacemos solamente ya donde la movimos hasta el cielo, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes experimentaron, y sobre todo pudieron ver, y pudieron apreciar de una mejor manera lo que son nuestras templas, o en lo que son, en una pintura. Y bueno, y de último fue lo que es nada más el dibujo, y había un dibujo ahí. ¿Cómo es que? Fuimos llegando paso por paso, conociendo paso por paso cada cosa, para que ustedes pudieran ver, pudieran apreciar, y sobre todo pudieran conocer algo muy importante sobre lo que es las artes. Pero no terminó ahí, no terminó eso en el dibujo. Luego siguió lo que, ya luego seguimos, ¿verdad? Con lo que es un dibujo ya utilizando el templo, o lo que nosotros llamamos dibujo dactilar. Ustedes lo utilizaron, ustedes pudieron ver esto, y de último terminamos con lo que era el dibujo sin barro. O es un dibujo que tenía una genialidad muy bonita, pero muchas veces cuando nosotros nos quedamos así, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Se dan cuenta que en esta clase de dibujo era un... como un... un... complicado, ¿verdad? Porque no sabíamos exactamente dónde estábamos, dónde estaba mi dibujo, nosotros estábamos así, y viendo dónde estaba el dibujo, ¿verdad? Esta era una parte muy importante. Entonces, para terminar, en conclusión, en los cursos de las artes visuales, recuerden que tenemos que sacar lo que es nuestra imaginación, que juegue en nuestra creación, y sobre todo, que es nuestra imaginación, es la que dibuja, para que si nosotros vayamos aprendiendo a mejorar dibujos muy distintos. Hasta aquí ha llegado lo que es nuestra segunda unidad, espero les haya gustado, porque recuerden que viene lo que es ya la unidad de teatro, y sin más que decir, me despido de ustedes, y que necesito la otra tecla. Hasta pronto.